El 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Efectivamente, amigos oyentes. Gulliveria.com diariamente nos lleva hasta los mejores destinos nacionales e internacionales. Gulliveria.com, viajando y viajando diariamente. Hoy, por ejemplo, Gulliveria.com nos va a hacer una parada fantástica, maravillosa, especial en Burgos. Concretamente en un pueblo que es Briviesca. Y más concretamente, exactamente en la calle Ávila, en el número 2. Fíjese si Gulliveria.com afina bien con los destinos de la sintonía de Onda Cero, 100.0 y Radio Sureste Madrid.com Porque hoy nuestro protagonista del día son Productos Lácteos Ovejero. Productos Lácteos Ovejero. Fíjese, solamente con ese nombre, con ese nombre especial de la sociedad, ya uno la mente empieza a imaginar. ¿Usted sabe la cantidad de productos lácteos que ofrece Ovejero? Y nos lo va a contar su director comercial, que es Roberto Ovejero, que es el que nos abre las puertas de Productos Lácteos Ovejero, en Briviesca, en Burgos. Querido amigo Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días, bien y vosotros. Pues muy contentos. Y ahora, una vez que le estamos escuchando, estamos mejor. Además, fíjese, me han dicho, ahora mismo estoy con un queso de Burgos, porque me han dicho que a estas horas es muy bueno un quesito de Burgos con un poco de jamón cocido. Estoy, que no vea usted con el queso este riquísimo, fantástico, y estoy mirando y sin querer estoy viendo que es, la firma es Productos Lácteos Ovejero S.A. Ese debe ser, eso es lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. El queso fresco de Burgos es tradicional. El de toda la vida. Eso es. El de toda la vida. Pues lleva usted unos 70 años con Productos Lácteos Ovejeros. La historia tiene que ser preciosa. ¿Cómo inició usted Productos Lácteos Ovejero? Bueno, pues empezó mi abuelo. Mi abuelo vino del sur de Burgos y acabó aquí en Briviesca, en el norte de Burgos, en la comarca de la Buleva. Empezó en plena posguerra. Iba por los pueblecitos, que entonces eran pequeños rebañitos, y todos los productores tenían un excedente de leche en ciertas épocas y producían queso. Y ese queso, que hacía cada uno, dos, tres, cinco, seis, se lo recogía mi abuelo y lo bajaba a vender aquí, a la Rioja, a Aro, lo mandaba San Sebastián, y empezó así poco a poco. Hasta que un día se dio cuenta y dijo, joder, pues si estoy recogiendo por todos los pueblos y los tengo que recoger unos separados a otros, ¿por qué no cojo yo la leche y hago todos juntos? Y optimizo la producción. Y así empezamos. Todo comenzó con los abuelos de la familia, y ha llevado tres generaciones con productos lácteos ovejeros. Pues desde luego, miren, son exquisitos, por lo menos el queso de Burgos, Burgos tradicional de toda la vida. Muchas gracias. Es un queso fresco de esta fábrica de lácteos, que tienen, yo tengo la sensación que usted, queso de Burgos de este tipo tradicional, ¿cuántos puede salir al año? ¿Cuántos kilos de queso fresco de Burgos puede usted producir en un año aproximadamente? Nosotros producimos unos 500.000 kilos, aproximadamente. 500.000 kilos, que mal, con eso ha adelgazado uno, seguro, ¿eh? Seguro, seguro, sí, pero poco a poco, ¿eh? Pero poco a poco. Voy a presentarle a Roberto, a Juan Martínez, que es el director de gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal está usted? Bienvenido. Buenos días, Jorge. Y buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Conoces el pueblo de Bribiesca, Juan? Estuve una vez, pero ya hace bastantes años, y además yo creo que estuve en la fábrica. Y, bueno, yo creo que tiene una fábrica muy bien, muy bien. Y una de las cosas que me quedaron a mí cuando estuve en la fábrica era hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo es esto de la pasteurización de la leche para hacer los quesos frescos? ¿Qué es esto? Porque a mí me suena esto a chino. Sí, pasteurizar la leche, la leche cruda que recogemos en toda la comarca, se somete a un tratamiento térmico a unos 76, 78 grados para eliminar las bacterias patógenas. Ya. Se trata de eso. Ah, exacto. Porque al consumir productos frescos, como el queso fresco o la cuajada o el yogur, es necesario pasteurizar. Así no esperamos a que se cure ni se fermente ni nada de eso. Se puede consumir inmediatamente. O sea que se hace a 76 grados. Eso es. Y en qué caso se utiliza la leche de vaca y la leche de oveja para los productos, para que se emplee a cada uno de los... Esa es otra de las grudas que yo tengo. Nosotros el queso fresco hacemos en dos modalidades. Queso fresco mezcla, vaca y oveja, mínimo un 20-25% de oveja, o solo y exclusivamente de oveja, que es 100% oveja. Eso depende de qué forma le quieras dar al queso. Ya. Y qué destino comercial. Y cuál es el que más se suele vender, la mezcla o el... Se vende más el de mezcla en cuanto a volumen de ventas. ¿Por qué más se vende mucho? Pero el otro es un poco más... Sí, sí. El otro es un poco más exquisito y es tan bajo más dirigido a un mercado un poco más grumet, un poco más especial. Pero yo creo que poco a poco nos vamos arianzando y la gente va ofreciéndolo cada día más. Es igual que la cuajada, la cuajada nuestra tiene mucho prestigio, es exclusivamente el leche de oveja. Igual que nuestro yogur, solamente el leche de oveja. Sí, ahora... Ahora que ha cerrado usted a esto de la cuajada, se está poniendo de moda ahora... Sí. ...que el otro día hablaba, hace unos días Jorge se acordará, que hablamos de que termina de comer en un restaurante y te hacen la cuajada en la mesa. ¿Qué opinas de eso? La cuajada depende como sea. La cuajada hay que tratarla con una leche de oveja fresca recién. Que te la hacen en la mesa a 37 grados, te sacan la leche a 37 grados y te la hacen en la... Pero vamos, se trata de leche que han comprado ellos en botellas y luego sí, la guardan en frío y luego la calientan a 37 grados para que se cuaje, le añadirán un poco de cuajo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que lo que hacemos nosotros, que hacemos como lo hacía mi abuelo hace 50 años. Yo he tomado alguna cuajada de ustedes y eso no es maravilla, a mí me encanta. Seguramente sea la mejor que sea, sí. El pasaje es difícil conseguir, vamos, difícil. Claro. Sobre todo aquí en Madrid es complicado. Es complicado, la vendemos en todo el norte de España, en el País Vasco, La Rioja y Burgos. Ajá, o sea que para Madrid es poco, ¿no? En Madrid es poco, sí que viene mucha gente por aquí que pasa a comprarla, pero todavía no he dado con el distribuidor adecuado. Que la mine, que la trate con mucho cariño y que la mueva rápido, que es de lo que se trata. Es el producto que dura 11 o 12 días, hay que moverlo muy rápido. Un día estuve en una cata aquí en Madrid hace 3 o 4 años y bueno, sacaron dos quesos de Burgos y habían con dos sabores. El famoso, el insípido este y luego el otro con sabor. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al ver este de sabor es el de ustedes. Eso es lo que iba a preguntar. Yo sigo con el queso de Burgos y el suyo, Roberto Ovejero, director comercial de productos lácteos Ovejero SL, en Briviesca, en Burgos. Lo que iba a decir, Juan, ¿por qué el suyo sabe y el otro queso de Burgos no sabía nada? Pues primero porque es un queso fresco elaborado al modo tradicional. No es un queso ultrafiltrado, es un queso en el que el maestro quesero es el que determina la textura de la cuajada y la forma con la que se va a conformar el queso fresco. Su suavidad, su aroma y luego la proporción elevada a derecha de Oveja que tiene. Y un poco por la tradición y la forma de saber que hacemos desde toda la vida nosotros. ¿Es ese secreto más o menos de que tenga sabor? Sí, 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 sí. Porque ya digo, el queso de Burgos siempre ha tenido fama de insípido, ¿no? Sí. Si es lo de vaca, tiene un poco de sabor. Entonces hay que añadirle a Oveja y luego la textura es fundamental. Y el tema de las temperaturas es un poco los secretos del abuelo, digamos. Sí, sí. Muy bien. Entonces, si el queso de Burgos que usted hace es tradicional y tiene un sabor realmente agradable, no como otro tipo de queso que no sabe a nada, imagino que también las exigencias sanitarias son mayores, ¿no? Sí, las exigencias totales estamos totalmente al día. Aquí tenemos revisiones de sanidad cada semana y nos recogen muestras casi diariamente y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema. Y nos cuidamos mucho, muy mucho de ello, desde luego. Desde 1950 llevan ustedes con esta promoción. Mi abuelo empezaría un poco antes, pero bueno, por decir una fecha oficial, por ahí, 1950, sí. En Briviesca, en Burgos, ustedes han dado fama al pueblo, a Briviesca, de Briviesca a todo el mundo. Porque ustedes comercializan también fuera de España o solamente... No, 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 solamente en España. En España. Y en Madrid, ¿por qué no han entrado ustedes, Roberto? En Madrid lo he intentado con varios distribuidores y también no tenía suficiente volumen en su momento cuando apreté un poco más el acelerador. Y ahora estoy un poco al tanto a ver si encuentro un distribuidor que se anime y que me lo coja. Y estamos ahí en ello. Pero si su cuajada es de película. Parece un dibujo con su presentación en ese recibiente de barro. ¿Usted es de los que echan a la cuajada después de comer, por ejemplo, leche a algún producto o se la come así? Yo me la como sola. Porque es que se sabe a leche de oveja fresca. Sí, sin miel. De leche de oveja fresca con una gotita de cuajo. Sin miel y sin nada. La puedes comer como quieras, pero yo me la como sola porque tiene un sabor, bueno, tiene un sabor exquisito. Pues 500.000 kilos al año. Sí, que se dice pronto, ¿verdad? Estaba echando cuenta, 500.000 kilos al año. Sí, sí, sí. O sea que... ¿Cuántos millones de litros de leche de vaca hay? Pues tú calcula que cerca de 2 millones de litros de leche. En total. ¿De oveja y de vaca o...? Sí, sí, sí. De oveja y de vaca. Pues un millón y pico de vaca y más de 600.000 de oveja. Claro, pero no solamente productos lácteos, ovejero SL, produce cuajadas y quesos. También tiene usted otra gama. Sí, producimos yogur, yogur de oveja y luego quesos curados. Quesos curados también de toda la vida, queso de mezcla, vaca y oveja, queso de oveja solo, curado, semicurado, y a muchos de estos quesos los sometemos a un proceso de ahumado, ahumado con viruta de haya de cantimpalo, de Segovia. ¿Con viruta de haya de cantimpalo? Sí, sí, que le da un aroma espectacular. No, ya me imagino que tiene que darle un aroma porque con viruta de haya de cantimpalo, que bien. ¿Cómo se hace eso? ¿En un horno o cómo se hace? Es un horno que tiene, está soltando el humo muy poco a poco, está ahí 8, 10, 12 horas, hasta que tú ves que ha cogido un color y cuando ya coge el color y ha sudado el queso lo suficiente, le saco, le saco, te ahumas tú también de paso y lo vas a llevar a la cámara. ¿Y qué tiempo más o menos está en la cámara después de...? En la cámara puede estar hasta que salga a la venta, puede estar un medio, dos meses, esperamos, más de dos meses no está, porque enseguida sale. Sale rápido. Estamos hablando de quesos curados, ¿eh? ¿Quesos curados? ¿Quesos curados? Sí, sí. ¿No es el famoso queso de burgos, no? No, 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 queso de burgos es un queso que se hace al día y que al día siguiente tiene que estar en el mercado. Y al día siguiente mi tripa, como... Eso es lo ideal. Eso sería lo bueno, ¿no? Como ahora. Eso es lo ideal. Eso es que es muy digestivo y que te va a ayudar en todos sentidos. Sí, sí, porque estos productos lácteos de duración fuera a día del frigorífico es muy poquita, ¿verdad, Roberto? Muy poquita, muy poquita. El queso fresco de burgos es original de burgos para la redundancia porque los productores de las pequeñas flotaciones de los pueblecitos iban a los mercados tanto de burgos como de aquí en la Bureva y llevaban sus quesitos frescos que hacían cuando tenía más leche, que era en primavera y en invierno, y lo vendían, claro, entonces no había refrigeración. Pero como hacía mucho frío, se podía vender bien y duraba cuatro o seis días sin problema. Ahora, claro, ahora obviamente hay que guardarlo en frío, hay que guardar la cadena de frío, etc. Aparte que las temperaturas de las no son temperaturas de entonces. Pero ahí hay ya... Fíjese, fíjese, estamos... Pero de ahí viene la historia del queso fresco de burgos. Sí, sí, fíjese, estamos a 1 de julio y aquí en Madrid hace un calor. No nos ayudaba, sí. 1 de julio decía, y aquí en Madrid hace un calor espantoso, parece que estamos en el desierto, en burgos la temperatura es un poquito más... Bastante más benignas, sí, aquí aprieta al mediodía, pero llega a las 7 y media de la tarde y te baja a 18 o 20 grados y hasta el día siguiente estamos así, ¿eh? Con chaquetita. ¿Con rebequita por la noche? Sí, 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 con una mantita, a día de hoy. Igual luego ya a finales de julio pues te la quitas, pero con precaución, ¿eh? Si no la guardas muy lejos. Hay una página web que es www.lacteosovejero.com Y estamos en construcción. Se llama lacteosovejero.com Lacteos, guión, medio, ovejero. No, no, sin guión. Ah, sin guión. Porque está en construcción. Está en construcción. Lacteosovejero.com Bueno, pues acaben de construirla. Estamos, yo creo que en breve, en breve, sí. Bueno, pues ese es cuando, de todas formas, en cualquier buscador, por ejemplo, Google, ustedes escriben lácteosovejero y enseguida sale Briviesca, sale Burgos y salen pues todos los productos de lácteosovejero que es nuestro protagonista del día. Amigo Roberto, pues le dejo que siga usted trabajando entre queso de Burgos, cuajada, que está exquisita. En eso estamos. De los 500.000 kilos que hace usted de queso, a ver si se le escapa a alguno y me lo manda aquí en la radio. Vale, vale, soy encantado. Me pasas la dirección, te la mando en cuanto me digas. Para hacer la carta. Y cuajadas hacemos unas 800.000 al año. Qué barbaridad, 800.000 cuajadas al año. Sí, sí, sí. ¿Yogures? Yogures hacemos unos 50.000, porque hemos empezado hace un par de años, es un yogur de oveja y está teniendo cada vez la citación, pero va poco a poco. ¿Estos yogures que son naturales o son de...? Natural, natural de oveja. Pero eso también, luego os mando, luego me dais, os de recorrer la dirección y os mando algo por ahí. ¿Qué son naturales solamente o también hay sabores? No, no, solamente naturales. Solamente naturales. Con leche de oveja. Ajá, uy, eso... ¿Y venden ustedes solamente al norte de España? Pues básicamente, País Vasco, Burgos y La Rioja. Pues si vende usted en Madrid o en cualquier parte del mundo, en vez de 500.000 kilos de queso de Burgos, tendrá que hacer 500.000 millones de kilos. Pero vamos a ver, que nos conformaríamos con un poco más, tampoco. No, además, yo creo que si explotara esto del queso de Burgos con sabor, vamos, yo ya digo, yo hice una cata y aquí yo cantaba como acostumbrada a tomar el queso con el sabor insípido que tiene el queso de Burgos y yo digo, ¿este es el queso donde ha salido? Es otra cosa, es otra cosa, sí. Sí, sí, sí. Así es. Eso merece la pena el... Sí, merece la pena el contraste, es decir... Exactamente. Merece la pena el probar, por ejemplo, dos tipos de queso de Burgos y... Para comparar. Claro, para comparar y con los ojos cerrados estoy seguro que el público dice, ah, pues yo me quedo con lo vejero. Porque hay muchos que tienen nombre de Burgos, pero de Burgos tienen poco. Ni es de Burgos, ni es, por supuesto, tradicional. Eso es lo que le íbamos a preguntar, Juanillo. Ahora, el tema este de queso de Burgos sin ser de Burgos, ¿cómo lo llevan los de Burgos? Pues mira, estamos aquí con la IGP, con el tema de aquí de la provincia de Burgos, pero tenemos un litigio con la FENIR, con la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Porque claro, ellos no quieren soltar la sartén, digamos, porque como se produce en toda España queso de Burgos o queso Burgos, que se tipo Burgos, pues no quieren que lo hagamos exclusivamente o lo tengamos los de Burgos. Y ahí estamos, ahí estamos con ellos. Y acabaremos siendo un contencioso administrativo, a ver si notan la razón. A todos los productores de Burgos frente a los demás. Parece mentira, hay que ver que... Yo creo que el problema de España somos los españoles muchas veces. Sí. Roberto. ¿Tú te imaginas un productor de Albacete que haga vino de La Rioja? Pues no. Yo no me lo imagino, pero bueno, pero aquí se ve lo que pasa con el queso. Con lo cual no digo que el vino de Albacete sea malo, ni mucho menos, pero hará vino de La Mancha. Digo yo, ¿no? Hombre, es lo más lógico. Lo curioso es que ese vino de Albacete se lo venden al de La Rioja, ¿no? Eso decían, eso ya no sé. Ah, vale. Esa es la segunda parte, ¿no? Sí, 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 creo que ahí no entro. Yo tampoco, pero... Yo tengo bastante con lo mío. Hombre, ya sería el colmo que el queso de Burgos, que no es de Burgos, se lo vendan a los de Burgos para que digan que es queso de Burgos. Esto ya sería para apagar y marchar. Yo creo que todos de Burgos conocemos lo nuestro y es raro que alguno lo compre. No te digo que no, pero vamos, la gente mira un poco las etiquetas y la marca y sabe dónde es. La gente pone queso de Burgos y dice, me lo llevo. Sí, 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 sobre todo en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, así funciona el asunto. Y eso es que venden millones de toneladas, eso es que venden millones de toneladas. Bueno, pues esperemos, Roberto, que esto se arregle lo antes posible y en toda España podamos disfrutar queso de Burgos de Burgos. El auténtico queso de Burgos de Burgos y no un queso de Burgos que no es de Burgos. Bueno, yo una pregunta que le quería hacer a Roberto, que le dieron un premio en el 2010, ¿no? ¿O obtuvo el cincho de oro? Tenemos ocho cinchos. ¿Ocho cinchos ya? Uno de oro, cinco de plata y dos finalistas. Anda. Eso es en el queso de mezcla. ¿En el queso? En el queso curado de mezcla. Ajá, ¿curado de mezcla? Sí, sí, sí. ¿Y estos premios, el cincho de oro, quién los participa? Lo organiza la Junta de Calixta y León. Sí. Y se presenta, pues es internacional, se presentan 200 y 5 participantes, no creas tú que somos aguillos de casa. Ajá. Entonces yo creo que, vamos, eso nos habla del prestigio de los productos. Por eso digo que... No, no lo regalan, ¿eh? No lo regalan, hay que... Hay que ganarse el apulso. Sí, 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 sí. Muy bien. Lo dicho, Roberto, esperemos que esto se arregle lo antes posible y que el queso de Burgos que comamos en cualquier parte de España o del mundo sea queso de Burgos de Burgos y no un queso de Burgos que no sea de Burgos. Así es. Roberto, un abrazo, gracias por abrirnos la puerta de su empresa. Un abrazo, un placer, gracias a vosotros. Gracias, Juan Martínez. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuyiveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta una empresa familiar que lleva 70 años y tres generaciones haciendo de la cuajada y el queso de Burgos, sus señas de identidad dentro y fuera de Castilla y León. Desde Briviesca, en Burgos, para toda España, productos lácteos, ovejero. Nos ha abierto amablemente la puerta de su empresa, su director comercial, que es Roberto Ovejero. Siempre con Gulliveria.com Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Onda Cero, el 100 del sureste.